Te quise mucho, tu lo supiste Olvidé cómo vivir cuando te fuiste Las noches se han vuelto largas, día, noche y madrugada El alco nunca me falla, del principio hasta el fin de la semana Hoy te ruego, palomita Llévale este recado a mi chaparrita Dile que en verdad le extraño, que me está causando daño Que no se haga de rogar y que regrese a mi lado Te quise mucho, tu lo supiste Olvidé cómo vivir cuando te fuiste Las noches se han vuelto largas, día, noche y madrugada El alco nunca me falla, del principio hasta el fin de la semana Hoy te ruego, palomita Llévale este recado a mi chaparrita Dile que en verdad le extraño, que me está causando daño Que no se haga de rogar y que regrese a mi lado